¡Muy buenas! Estamos aquí en Radio Xen Español. Hoy os traemos pues la guitarra que estáis viendo. Tal cual. Así que nada, ahora os dejo las características de la guitarra, que la conozcáis un poco, y nada, después os pego yo al monólogo guitarrero. ¡Hasta ahora, chavales! Os presentamos la DIN V 30 Aniversario. Es un modelo actualmente descatalogado. Solo disponible durante el 2007. Hecha en Corea. Con la típica forma en V ideal para los más heavys. Cuenta con un mástil y un cuerpo de caoba. Tiene además una tapa de arce flameado, muy vistosa. Aunque cuenta con unas EMG 8185, no son las pastillas originales. Las pastillas originales son unas DIN 30 Aniversario. Cuenta con unos detalles realizados para celebrar su 30 Aniversario. Y bueno, hasta aquí las características de la guitarra, que sepáis exactamente qué es lo que tiene, lo que deja de tener y que sepáis de lo que vamos a hablar ahora en la opinión. El peso. El peso de la guitarra es algo más alto a la media. Se puede adaptar una a tocar con ella, evidentemente. Más si tiene una Gibson, una Epi de estas LP rompecuello, rompeespaldas. Pero para lo que es, para la poca madera que realmente tiene que tener una guitarra así, pesa. ¿Qué más cosillas? La comodidad en la guitarra. La comodidad en la guitarra es horrible. ¿Y por qué digo horrible? Porque con una guitarra de estas no te puedes tocar ni así. ¿A dónde vas? ¡Eh! No. Así no puedes tocar. Y tienes que estar haciendo el experimento siguiente, si quieres tocar sentado. El experimento siguiente para tocar es, te pones así con las piernecitas, te pones así, asá. Te clavas esto aquí en el gemelo, te clavas esto otro aquí en el cuatricep. Tienes que estar así. Y así puedes tocar como una persona normal, en alto. Porque si no tendrás que estar... Uff, es que yo no me imagino... Madre mía. Es que... Tienes que practicar con ella, hacerte a ella y... Y para... Para tocar sentado es asquerosito. Asqueroso. Lo suyo en esta guitarra ponerte la bandolera, tocas de pie en casa para practicar, si no te quieres complicar la vida. Y ya está. Porque a nivel tocar con comodidad y tocar al mismo tiempo es algo no posible en esta guitarra. Lo bueno de esta pose es que no tienes que estar ni aguantando el mástil. Se aguanta solo. Lo malo es que tienes que estar aguantando el peso de la guitarra con las piernas y acaba... Haciendo todo el rato fuerza y te revientas. Incómoda. Un rato. ¿Qué más cosillas? Las maderas. Las maderas es del cuerpo y mástil y una sola pieza de caoba. ¿Vale? Por eso también el peso, que es algo alto a la media. Y la tapa es de arce flameado. Que no sé si se verá bien. Si no ya lo típico es hacer un zoom y esas cositas. Y está muy... Está muy chulo. A mí estéticamente me gusta mucho. Es muy bonita. Hace que la guitarra no sea la típica V de color negra. Que cansa. Cansa mucho la guitarra heavy y de un color negro en plan... ¡Ah, soy más malote! Si es que no se ve nada, tío. Ponle algún color mono. Y en este caso, a mí me gusta mucho así. Le da más personalidad a la guitarra. Sí que molando mucho. Pero es más bonita. ¿Qué más cosillas? A la hora de tocar con ella, pues sí que es incómoda el cuerpo. Pero el quintaje está muy bien hecho. Es muy bajito las cuerdas. Puede llegar a los trastes más agudes facilísimo. Con la guitarra que a la hora de tocar es muy cómoda, muy agradecida. Le puedes meter caña. Aparte con las pastillas que lleva. Que en este caso son las 81-85. Que no recordad. Pero no son las originales. En este caso están modificadas. Las pastillas originales de esta guitarra son estas. ¿Vale? Las que he diseñado los del 30 aniversario. No sé qué. Por aquí la plaquita con la guitarra. ¡Ah, 30 aniversario! ¡Cómo mola la cantidad de... Podemos hinchar el precio de la guitarra! La hora de hinchar, pero por lo menos queda guay. Por lo menos tiene las pastillitas estas que están chulas. Son dos. Un lado doble. Están muy chulas. Le hacen el detalle este del 30 aniversario. Se lo ponen aquí también en la palita. Queda curioso. También ten en cuenta que te viene aquí la marquita de qué número es. En este caso es la número 30. 30 de no sé cuántas. Porque en este caso estamos hablando de la DIN V, la coreana. Está también la DIN americana. Que en esa se especifican que han hecho 100 en todo el mundo. Pero en esta, por mucho que leas por internet, la página oficial no especifica cuántas hay. Pone que está hecha solo durante 2007, que fue cuando se hizo. Y nada más. Ya el número de guitarras que haya, habrá más o habrá menos. En este caso, la número 30 es esta. Y es curioso, porque eso también a mí personalmente le da un valor. Puedes pensar, el día de mañana, bueno, tengo la número 30 de las que haya sido en su momento. Pero esta guitarra solo estuvo en el 2007. No es una serie constante. Tiene una guitarra que es más o menos como Blaseneth de Fender. Que si las pillas en su momento también está curiosa. Salen una en cada año, sacan una en concreto. Y ya si las pillaste por entonces, perfecto. Y si no, pues no. Y en este caso está guay ese detallito que sea limitada. ¿Qué más cosillas? Madre Perla, tal, en la cabeza. Pues mirad, sí. Si no se ha visto bien, esto se supone que es de Madre Perla. Las alitas, no llevan muchos detalles tampoco. Pero bueno, es bonito. Se habrán gastado 50 céntimos en ese trozo ahí. Que no se aprecia. Ahora que lo estoy viendo, sé que tampoco se aprecia tanto. Aparte hay un manchurroncillo. Pero bueno, son 50 céntimos en Madre Perla. Que ya por lo menos han quedado en la marca como... ¡Oh! ¡Qué de fase de dinero se tienen que haber captado! Pero bueno. ¿Y qué más cosillas? Si es que tampoco ponen mucho más... Ellos te ponen la madera del cuerpo. Te ponen la madera del plan. Los que te ponen la cosita hasta aquí. Y durante el 2007 se acabó. No dan muchas más especificaciones. Encontrar cosas de esta guitarra y ya al ser descatalogada, pues es difícil. Nada más, te viene también el pedazo de estuche de Dean que estamos acostumbrados. Que es el típico negro enorme. En este caso viene para la V. Para que encaje perfectamente. No esté bailando ni nada. Y eso es lo que hay de esta guitarra. No tiene más. Incomodidad. Muy alta. Madera. Están chulas. Estéticamente mola. Tiene buenos acabados. Que se me había olvidado decir por dónde entran las cuerdas. Que si no se ha visto bien. Está muy chulo. Está muy labrado. Los botones metálicos están muy guays. Todo muy chulo. No creo que el de color plateado también queda guay. ¿Vale? El sonido. Las MG en este caso es para la caña. Pero el sonido de estas teóricamente son heavy longas, rockeras, guays. Pues por lo menos mira tiene una guitarra chula. A la hora de tocar es guay. Y poco más. Ahora que me acabo de dar cuenta. No sé de qué es el diapasón. Será para los rosa o para los santos. Porque es vano seguro que no es por el color. Pero bueno. Que poco más de saber de la guitarra. Os iba a decir que si os quedan dudas. Evidentemente escribidmela. Que yo las haré intentar responder o lo que sea. Pero si no es que buscad por ahí información. Ya estoy buscando muchas páginas. Muchos foros. Mucho tal. Mira un poco información de esta guitarra. Todo el mundo copia lo que pone Dean. Y Dean no dice nada. Dice un texto así de pequeño. Y olvídate. Y búscate la guitarra chaval. Y eso es lo que tiene. Pero bueno. Para lo que es. Si lo que tiene la guitarra. Está muy completa. Evidentemente si quieres una V. No te vas a comprar esto para tocar a la blues. Quedaría curioso. Pero bueno. No es lo suyo. Que ahora la prueba de sonido. Que sepáis exactamente de qué es lo que hablamos de la guitarra. La caña que podéis meter. Las MGs. Que quién no las va a conocer. Pero bueno. Que sepáis qué es lo que se puede sacar con esta guitarra actualmente. Y que nada más. Que ahora nos vemos en la prueba de sonido. La caña que podéis meter. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué podemos añadir de una guitarra con esta forma? Es ideal para el video Y nada, yo intentaré resolver los más dudas de los que podréis llegar a tener Lo de... Es decir, que agradecerlo Es decir que agradecérsela hoy a nadie porque esta guitarra es de las que yo tengo en mi arsenal personal para tocar Así que nada, así que... Así que nada, así que... Y aparte... Y aparte, con esta estética me gusta aún más... Por ello le doy un 90%... Y... Hola, estamos en... Y... 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 Y...